Amigos, amigas, sabéis que hace dos semanas se informó por parte de fiesta de que la reina Leticia, bueno, pues se tenía sangre azul. La verdad que la comimos doblada todos, ¿no? A ver, yo cuando entiendo que un experto en árbol genealógico, en investigación y tal, y sabe hacer estas cosas, da con un antepasado de hace varios siglos como que es de sangre azul y procede de tal rey o de tal reina, la reina Leticia, pues evidentemente entiendo, ¿no? Porque yo de estas cosas no entiendo, de árbol genealógico, que esto se pueda investigar y que pueda llegar a varios antepasados. Yo no sé cómo se puede llegar con los pocos registros que hay, documentales, como para saber que hace cuatro siglos, pues, tuvo un antepasado rey, la reina Leticia, ¿vale? Dicho esto, y valga la redundancia de tanto rey-reina, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que han hablado y han querido aclarar esto en fiesta, ¿vale? Espero que pidan disculpas, ¿vale? Espero que pidan disculpas porque, en fin, ya que llevan varios errores garrafales de informaciones que son inciertas y tienen a personas como que informan que yo no sé de dónde se saca la información porque es que no prueban nada. Entonces ya empiezo a estar un poquito cansado de fiesta, por eso llevo tiempo que no suelo comentar mucho de ellos, ¿no? Estamos en Badajoz, estamos a muy pocos metros de la frontera con Portugal. Vamos a subirnos a la moto, vamos a cruzar al país vecino. Vale, este es colaborador que creo que es experto en temas de casas reales, Aguasantas o algo así creo que se llama, ¿no? Entrambasaguas, perdón, Entrambasaguas, Aguasantas es la famosa. En dirección a Elbas porque es en ese pueblo hasta donde nos lleva la investigación genealógica de la reina Doña Leticia. O sea, que es que siguen insistiendo en que tiene sangre azul, ¿o cómo va? O sea, que es la placa que lo acredita fuerzas del ejército español presentes en la batalla. La batalla de la Albuera, 16 de mayo de 1811. Coinciden las fechas con la documentación que Fiesta publicó en exclusiva. Aquí vemos absolutamente con detalle el nombre de los ejércitos que participaron, de las capitanías generales y por último, pues uno de los lemas del ejército, ¿no? Honor y gloria. Bueno, o sea, que me da la sensación de que siguen insistiendo en que tienen sangre azul. O sea, que has encontrado la tumba del cirujano real, tío, abuelo... Efectivamente, antepasado de la reina. La semana pasada nos fuimos a Estepa en Sevilla, pero hemos decidido seguir mirando con mucho detalle toda la documentación que mostramos aquí en exclusiva en Fiesta y descubrimos que el famoso cirujano antepasado de la reina, que casualmente era cirujano del regimiento de la reina de entonces, falleció en una batalla, en la batalla de la Albuera en 1811 y está enterrado en Portugal, en un pueblo muy cerquita de la frontera con Badajoz, llamado Elbas, y hemos ido hasta allí, hemos localizado la tumba en el cementerio de los ingleses, que es como se llama el emplazamiento donde se encuentra, y la verdad es que es algo que no te esperas, porque más que un cementerio parece un parque. ¿Sí? Sí, parece un parque, es un lugar muy sereno, muy tranquilo, sin ninguna cruz, sin ninguna lápida, es decir, como no te digan que es un cementerio, no sabes que es un cementerio. Y hay una placa con el escudo de España, con el símbolo del Ministerio de Defensa, y con toda la enumeración de todos los fallecidos, y ahí se encuentra el antepasado de la reina. Vale, pero, a ver, voy a leer, porque siguen insistiendo con que... Sí, 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 dice, hace un par de semanas Fiesta compartió con los espectadores las conclusiones de una investigación que dio como resultado un importante descubrimiento sobre doña Leticia. Resulta que la reina de España tiene sangre real, sangre azul, pues tras investigar y analizar su árbol genealógico, se comprobó que es descendiente del mismísimo Fernando II. Ahora el programa va más allá y descubre nuevos datos sobre los antepasados de la reina Leticia. Alejandro, en Trambasaguas, ha llevado a cabo una investigación para ir más allá de este sorprendente hallazgo histórico. Ha tirado del hilo de toda esa documentación que llegó hasta la redacción del programa. Ha seguido visitando ciudades y ha salido de España para descubrir así la tumba de un cirujano real. Hemos cerrado el círculo de los antepasados de doña Leticia, avanza el periodista, antes de compartir con los espectadores toda esta nueva información. La tumba del antepasado de doña Leticia. Fiesta ha continuado investigando los antepasados de la reina y sigue los pasos de Antonio Ortiz, un cirujano del regimiento de la reina de aquel entonces que falleció en la ciudad de Elbas, en Portugal, cerca de la frontera con Badajoz. Alejandro, en Trambasaguas, se desplaza hasta allí para visitar los restos de este antepasado de doña Leticia, que descansan en el cementerio dos ingleses, bueno, en portugués dos significa de los ingleses, tras haber fallecido en una batalla. Allí hay una placa con el símbolo de España que lo acredita. Los datos de esta placa coinciden en fecha con la exclusiva que dio fiesta dos semanas atrás. Bueno, vamos a terminar de ver el vídeo, pero sigo flipando. Yo me creía que iban a rectificar y todo lo contrario. ¡Guau! Para mí surrealista total, ¿eh? Sinceramente, os lo digo. Me parece todo tan sorprendente, ¿no? Es sorprendente. La gran pregunta es... El cirujano real, es que... Las coincidencias... La pregunta que yo me hacía cuando visité el cementerio es, ¿habrá estado aquí la reina doña Leticia? Porque claro, nosotros contamos en el programa que ella tiene consigo toda la documentación y ella sabe, obviamente, que su antepasado cirujano se encuentra en ese sitio. Pero es que si ella es consciente de que tiene sangre azul, hubiera tapado muchas bocas cuando al principio no se le aceptaba como la futura princesa. Porque a muchas personas, ya fueran monárquicas o no, les daba rabia que una persona que no era de la nobleza, pues se casara con el rey. Sí, en aquel momento con el príncipe. Entonces, yo creo que ahí sí podía haber tapado la boca o incluso con esa documentación, en tal caso de que ella fuera consciente de quién era la ascendencia de su tío abuelo, digo yo que esto le hubiera servido también para decir, ojo, que yo soy del linaje, que yo tengo sangre azul. No me cuadra mucho esto, ¿eh? Hombre, pues no sé si ha ido o se irá. No sé si llegará tanto su curiosidad, ¿no? Por sus antepasados. Pero nosotros sí la hemos tenido y ahí ha estado Alejandro en Trampasaguas para mostrárselo a todos. Bueno, vamos a ver porque realmente... Reina Leticia... Sangre azul. Vamos a ver porque es que esto fue... Recuerdo que fue una garrafada que lo estuve comentando con algunos compañeros por privado diario, es que claro, se hacen eco, se hacen eco de la información de fiesta en muchos medios digitales. Pero realmente tengo entendido que esto fue una cagada monumental de fiesta y que es mentira. O sea, realmente estoy sorprendido de que... Pero bueno, ya estamos acostumbrados con lo de que Middleton y demás, estamos acostumbrados a que dan una información y luego no se corrobora o no se muestra prueba de que si le había dado un poco más que iba a perder la vida. No sé si recordáis. O sea, que es que ya, como no es la primera vez que sucede con fiesta y sobre todo desde que no está Saúl Ortiz, creo que la cosa ha cambiado para peor, ¿eh? Y mira que Saúl Ortiz no es de mi agrado, pero las cosas son como son, funcionan de otra manera. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!